Mari, hola. Hola Dani, ¿cómo estás? Decía al principio del programa que es la primera vez que voy a entrevistar a alguien contándome su historia. Decía Mari, ya bueno, parte de la casa, familia del 7, conductora, periodista, la ven desde la redacción en los noticieros, están todos lados en la calle. Ahora cuidándose un poquito más, porque hace poquito viste la hermosa noticia que... Voy a ser mamá de nuevo, por tercera vez. Es volver... De cero, ¿no Mari? De cero, de cero. Yo me siento grande, pero bueno, ya todos sabemos que es más común hoy que las mujeres empiecen con la maternidad de manera más tardía. El tema es que yo empecé muy pronto, a los 23 años tuve a mi primera hija, a los 27 al segundo. Entonces pasó tanto tiempo que, claro, yo me siento grande porque siento que muchas cosas ya las viví, que ya las pasé, que ya las cumplí. Claro, olvídate. Y bueno, pero acá estoy arrancando de nuevo. Y bueno, aparte cambian hasta, no sé, los estudios. Ahora hay estudios directamente, si te querés meter a la panza por adentro y saludarlo al bebé, lo podés hacer. No, pará, viste, ecografía. Sí. Con Juli tomé esos dos litros de agua rigurosos y esperé en las salas de espera. Ahora, en el 21. En el año 2004 esperé y sufrí. Y ahora cuando me doy el turno, me pregunto a Santi, ¿tengo que tomar agua? No, ¿en serio? ¿Estás seguro? No, es impresionante. Bueno, te va a pasar con la ropita o con muchísimas cosas más fáciles de, no sé, de esterilizar cosas o cosas así, que en su momento a lo mejor no lo había. Y te juro que es impresionante. Es como que el mundo ha hecho cosas para que la maternidad sea más fácil. A ver, siempre lo mismo, el bebé depende de la mamá, de la leche, de estar constantemente las 24 horas, pero hay herramientas para que sea más fácil. Quiero que nos cuentes cómo fue el momento que te enteraste, que se agranda la familia, que volvés a ser mamá. ¿Cómo se lo contaste a Santi? ¿Se enteraron juntos con los chicos? ¿Cómo fue? No, en realidad, bueno, esta vez fue una decisión que tomamos juntos con Santi. En realidad yo, nada, tenía a mis dos hijos, la nena y el varón, 16 y 12. Estaba completa. Pero Santi no es papá. Y la verdad es que fue una decisión de amor también esta de decir, bueno, a ver, yo me embarco en esta también por él. Y obviamente que está mi decisión de ponerle el cuerpo, el corazón, pero yo pensaba, claro, no puede él pasar por esta vida, yo lo amo, no puede pasar por esta vida sin la experiencia porque para mí mis hijos son todos. Sí, lo sabemos. Son todos, los que me conocen lo saben, yo he podido decir que no a un trabajo, a cualquier oportunidad, porque ellos han sido mi prioridad y van a seguir siendo siempre mi prioridad. Así es que yo pensaba, che, ¿puede él pasar por la vida sin esta experiencia? Hasta que me decidí. Y en dos meses, listo, concretado. Rapidísimo, qué suerte, qué rápido los dos. Me encanta. Bueno, qué lindo, es un mensaje también re bonito, esto del amor que uno tiene por la pareja, el decir, mirá, la verdad que bueno, mi hijo más chico ya tiene 12, ya está, yo ya estoy trabajando firme, ya dejé todo eso. Y volver a pasar para las mujeres es distinto porque, bueno, son las que llevamos el bebé, después tenemos que darle la teta y las que tenemos que estar las 24 horas. Sí, los míos ya están independientes completamente, completamente. Bueno, el de 12 con las tareas todavía no del todo con la escuela, pero en general sí. Así que yo manejaba mis horarios, manejo todavía mis horarios a gusto y piachere y sé que eso va a cambiar, sé todo lo que va a cambiar. Lo sabés, pero también tenés la suerte de que los chicos, Juli sobre todo, está más grande y a lo mejor ese hermanito o hermanita lo adopta como hijo propio. Yo no pongo ninguna expectativa ahí, pero no la pongo porque sé lo que es Juli y todo, no la pongo porque en realidad no quiero ya desde el vamos cargarlos con algo que no tiene que ver con una decisión de ellos. Si después, por gusto, están muy participativos y demás, bueno, bienvenidos porque son los hermanos. Pero va a pasar, porque viste que cuando llega un bebé a la familia, o sea, uno puede ser duro, lo que sea, yo lo he visto en mi familia con mis hermanos, acá bien cerquita al ejemplo, son una cosa que yo los veo con mi hija y digo, eran buenos, no, mentira, eran dulces en el fondo, no sabés, es impresionante cómo cambia un bebé, pero quiero que me cuentes cómo fue el momento en el que te enteraste. No, bueno, llevaba unos días con la sospecha, entonces le dije a Santi, bueno, compremos un test. Fue, lo compró, o sea, que el instructivo decía mínimo tres horas de retención, uy, tres de la tarde, como a las seis hay que hacerlo. A las seis dormí porque estaba muy dormilona. O sea, pero vos tu cuerpo no sentía, no sé, viste que nosotras... Sí, estaba muy dormilona y estaba comiendo más. Entonces, ese día dormí la siesta, un domingo, y después lo hice a los cinco minutos, entré al baño, lo miré y le dije a Santi, estoy embarazada. Ah, ay. Y me lo decís así. Y, como que, bueno, lo he dicho así, lo he dicho así, en general, le he dado la noticia así que todos me dicen, pero así lo vas a decir. Sí, yo estaba en el... Mis amigas, mis amigas, digo, bueno, gordita, te llamo, Mari. Mariana. Mariana Cabañaro, que la adoro. Mari, te llamo porque quiero que te enteres por mí, estoy embarazada. Marisol, ¿cómo me lo vas a decir así? Te llamo ya. Y yo llamaba, ¿cómo me lo vas a decir? Te odio. Claro, eso es así. Yo también estaba en el camarín, entré, no me acuerdo, a buscar algo. Ah, me dijo, ¿cómo me queda este pantalón? Y le digo, bien. No, es que estoy hinchada porque estoy embarazada. Y yo, ¿perá, cómo? O sea, ¿cuándo? ¿A qué hora? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo ya sabemos, Mari? O sea, no te quedate tranquila. Lo peor lo hice con mis hijos. Este, estábamos sentándonos a cenar y, bueno, esperá, el más chico estaba así con el bocado. Y les dije, ah, les tengo que decir algo, estoy embarazada. Pobre. ¿Acá? No, pero se los dije así, así como te doy reproducción. ¿Qué te dijeron, mamá? ¿En serio? No, no, se levantaron de la mesa y se fueron. Bueno, hablando de los chicos, ¿nena o nene? ¿Qué preferimos? No, no, para vos. No, 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 vos, ¿qué preferís? No, no, no tengo ningún... Ninguna preferencia. No, sí tengo preferencia, quiero que sea una nena, pero no tengo yo algo así que me indique, me señale, una premonición. Nada, pero a vos te gustaría una nena. Sí. Bueno, ¿sabés qué? Yo me tomé el atrevimiento de preguntarle a la familia, digamos, a sus futuros hermanos y a su futuro papá. ¿En serio? ¿Qué piensan y cuál sería el nombre? ¿Querés que lo veamos? Mirá, acá están, el mejor de mañana. ¿Nene o nena? Nena, porque si es nene y me tiro un caño, se ama. ¿Y si es nena y te tiro un caño? Y la dejamos pasar una vez. ¿Y tu mamá qué le decís? Que la quiero mucho y que se cueste. ¿Nene o nena? No sé, igual, a lo mismo. ¿Cómo te da lo mismo? Me da lo mismo. ¿Por qué? No tienes preferencias, nada, nada, te da lo mismo. Sí. Bueno, ¿y nombres? Delfina o Lautaro. Valentina le vamos a poner. No, Valentina sale por mi hija. No, pero ¿sabés lo que falta? Como 30 años. No, eso me voy a regalar la casa. ¿Neno o nena? Depende del día. ¿Y ser papá por una vez? Y lo estoy disfrutando un montón, minuto a minuto, la discografía, el test, todo. Se disfruta y esperando que llegue en noviembre. ¿Y un mensaje para mi mamá? Que la amo, que es la mujer de mi vida, que disfruto estar con ella, con ustedes y nada, que estoy muy contento de todo lo que estamos viviendo. Bueno, ahí está Mari. Ahí tenés un regalito de acá de Mejor de Mañana. Si querés decirles algo, obviamente que Juli fue mi cómplice, que no le vas a decir nada a tu mamá. Pero bueno, ahí está la parte de la familia que es lo importante. Esto no se hace. Esto sí se hace. Ay, ya, ya, y la hicimos llorar. Esto sí se hace, Mari. De alegría. No, es que los amo. O sea, mi vida son ellos. Después, todo lo demás. Lo sabemos. Y pone ahí profesión, pone todo. Mi vida son ellos, mis viejos. O sea, lo que son mis viejos. Y después, todo lo demás. Lo sabemos. Nada, así está la cosa, viste, en mi casa. Sí, bueno, ahí está. Y veíamos Juli, que no, pero se le falta todavía a Valentina ahí. Sí, no, Valentina así se va a llamar su hija, así que no me usé ese nombre. Pero escuchame, Julieta, te falta muchísimo todavía. Así que seguramente cambien los nombres. Y viste que por ahí es una cuestión de época, de moda el nombre que le pones. Pero bueno, Mari. Mira, era el nombre que le quería poner ella a su hermano. Así que no sé cuánto puede cambiar. Tiene la convicción. Ah, Valentín. O sea, quería que Seba se llamara Valentín. Ay. Y yo, hija, te es de cuatro. O sea, no, está descartado. Me parece que no te va a dejar. No, no me va a dejar. O sea, tiene mucha personalidad. No me va a dejar. Bueno, Mari, me encantó. Gracias por venir. Sos una compañera buena persona. Crecí muchísimo con vos. También compartí muchísimo mi embarazo desde la redacción. Te lo digo siempre. Aprendí mucho de tu trabajo, profesionalismo. Sos parte del canal desde hace años. Y tenés puesto este canal con muy pocas personas. Y me encanta, bueno, nada, lo que te está pasando. Disfrutalo, cuídate. Y va a tener ese bebé o ese bebé, unos hermanos hermosos y un papá increíble, pero sobre todo una mamá. La número uno. Gracias. Así que, bueno, muchas gracias por estar.